En un programa anterior habíamos hablado sobre la producción de leche de búfalo y en este material queremos hablar sobre la producción de quesos y qué tipos de quesos se pueden obtener a partir de la leche de búfalo y el ingeniero agrónomo Diego Brites, maestro quesero, nos hablará sobre el tema. Estamos aquí en el distrito de Bertoni, departamento Cazapá, la estancia se llama Santa Florencia, es una unidad productora de búfalos. Actualmente hay un ato general de 338 búfalos, hacienda general, hay como 30 búfalas en ordeña que están produciendo aproximadamente 60 litros por día. Actualmente se cuenta con diferentes variedades, una de ellas es el queso fresco de búfala que se puede observar aquí, este es un queso fresco, pasta blanda. También hacemos el tradicional queso paraguay que se puede observar aquí, estas dos unidades. Eso es lo más básico digamos, entre los quesos más elaborados se cuenta con el queso camembert, como se puede ver aquí, estas dos unidades. El queso que lleva adicionado un cultivo lácteo que le da el color blanco, que le da la capa blanca. Otra variedad que hacemos es el quark, un queso fresco, se puede ver acá, un queso untar, muy parecido al mascarpone. Eso se puede condimentar, se le puede agregar cebollita, aceite, pimienta, etc. Otro de los subproductos es la manteca, una manteca deliciosa y yo diría que el producto estrella en cuanto a los quesos es la muzarella, la muzarella de búfala. Acá como pueden observar el plato tradicional italiano, una ensalada caprese, así como pueden ver acá, es digamos el producto estrella, es a lo que estamos apuntando acá en la estancia Santa Florencia. La producción de quesos de búfala es un nicho de mercado que va creciendo muy lentamente por la falta de oferta y volumen, lo cual hace aún más atractivos a estos productos. Yo en realidad no conozco de quesos importados de búfala y a nivel nacional, a nivel local, particularmente conozco de dos personas que hacen en forma comercial y tal vez la gran mayoría para consumo propio en las estancias o en el campo. Si uno va a una góndola a buscar, difícilmente encuentre, es una producción muy limitada y nosotros estamos en nuestro canal de comercialización, en una cadena de supermercados, Gourmet, tiene tres locales en Asunción. Gracias. 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 Gracias.